Bien señores, otra vez muy bienvenidos al canal, hablando de las novedades en esta ocasión de eFootball 2023. Después de mucho tiempo que no subí a eFootball porque no había novedades, ahora sí tenemos novedades, la actualización 2.5 que acaba de hacer Konami. Tenemos contenidos nuevos dentro del juego, tenemos cambios en el gameplay, vamos a estar hablando de eso y mucho más. Iba a subir este video ayer si no me hubieran cortado la luz, lastimosamente. Pero bueno, mejor que pasó un poquito más de tiempo porque yo tuve más tiempo para probarlo el juego, estuvimos en directo anoche jugando por Twitch. Señores, gracias por estar, se lo dejó que revienten ese like para más contenidos. Como siempre recomendarles una muy buena página si van a comprar juegos que es Instagaming, muy buenos descuentos, soporte técnico 24.7, página muy completa con buenos descuentos. Señores, ahí Instagaming se dejó en la descripción. Bien, dicho sea de paso, esta noche seguramente también prenda y vamos a estar seguiendo un poco más el tema de gameplay y jugabilidad que me dejó muy muy buenas sensaciones. Y voy a dar mi opinión en este video de cómo está la jugabilidad de eFootball, que hasta este momento, y seguramente lo pongan en el título, supera la jugabilidad de FIFA 23. Solamente hablando de gameplay y de jugabilidad, porque en contenidos, obviamente, eFootball es un desastre. Ya lo dije muchísimas veces, acá no me andan pagando las empresas para dar opiniones, yo digo lo que yo pienso, tanto de fútbol como de FIFA, digo lo que pienso y lo que veo, lo que estoy viendo, lo que ves con tus propios ojos. ¿En qué sentido, Gabo, la supera? Me van a decir algunos. Lo supera en el traslado del balón, en la conducción de la pelota. Lo supera en el sistema de pases, en el ritmo de juego, en las físicas de la pelota y las físicas de los jugadores. En esas cosas principales lo supera completamente al gameplay actual que tenemos en FIFA 23, que es una lástima que juegue a usted de esa manera. No hay patinajes en eFootball, por ejemplo, entre tantas cosas. Añadieron la Liga de Estados Unidos genérica, pero tenemos los clubes ahí dentro de la Liga. La Liga de Tailandia licenciada, o sea, la Liga de Tailandia bien completita, con todos los kits de licencia y demás. Y además la AFC Champions League. Obviamente nos falta lo principal acá, que es el modo carrera, no, el modo Liga Master o Historia, no sé cómo se va a llamar cuando lo saquen. Pero ahora hay una novedad del modo Liga Master, ¿sí? Tenemos novedades y de otros modos que se van a venir al juego tenemos novedades, así que atentos a este video. Vamos a seguir. Sí, tenemos muchos contenidos, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Hicieron cambios en el gameplay, cambió la jugabilidad. Pero de las cosas principales que añadieron son dos funciones nuevas que hay dentro del modo principal, que es el modo online. Las dos características nuevas que añadieron es el entrenamiento de habilidades y las transferencias que podemos hacer de experiencias entre los jugadores. El entrenamiento de habilidades es básicamente lo que había antes en Pro Evolution Soccer, ¿se acuerdan? Ganabas haciendo eventos, desafíos y esas cosas, ganabas un cuponcito que vos lo canjeabas, o sea, se lo dabas al jugador y el jugador aprendía una habilidad al azar, ¿no? Una habilidad cualquiera al azar la aprendía el jugador. Por ejemplo, si un jugador no tenía remate o pase al primer toque, ¿no? Por ejemplo, por ahí vos le dabas el cuponcito este, ¿no? El cosito de habilidad, de entrenamiento de habilidad y aprendía pase al primer toque. Es un ejemplo que estoy dando. Permite añadir un máximo de 5 habilidades adicionales a los jugadores, o sea, un jugador puede aprender hasta 5 habilidades adicionales a las que ya tiene. Interesante, ¿sí? Y es fácil esto de hacer, ¿sí? El entrenamiento de habilidades. Después tenemos algo que es más complejo, que son las transferencias de puntos de experiencia y habilidades adicionales de un jugador a otro. O sea, ahora uno puede entrenar a un jugador, o sea, un jugador que lo tengas ahí, ¿no? O sea, sacaste un jugador nuevo, ¿no? Está en nivel 1, ponele. Lo vas a entrenar, tenés que seleccionar al jugador y después seleccionar a otro jugador con el cual lo vas a sacrificar, digamos, y lo usás como de comida, como se diría, de comida o de entrenamiento para el primer jugador que elegiste. Esto, muchos ya se mandaron sus primeros líos y ya tuvieron problemas con este tema porque no sabían que el primer jugador que elegía era el que iban a entrenar. Entonces pensaban que el primer jugador que elegían era para entrenar al otro y terminaban haciendo desaparecer al jugador que en verdad querían entrenar. O sea, atentos con eso, tengan cuidado, sí, miren acá contenidos, bueno, miren stream, cómo lo hace la gente, estén ahí al tanto de cómo se hace este tema de entrenamiento. O sea, para no perder a los jugadores y para hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Y agregados de uniformes, de kits, de botines, escudos de los clubes. Algo acá que me dijo The Viper es que, porque acá dice que hicieron cambios en los cánticos y en las narraciones, pero The Viper, que saben que es el que edita las voces Mariano Kloss para ponerlas como un modo de mod dentro del juego para tener los relatos de Mariano Kloss, me dijo, justamente pasó ayer por el directo, me dijo The Viper que en realidad lo que cambiaron fueron apenas dos líneas, o sea, dos call names o tres call names nada más del juego y apenas un par de líneas de diálogos, o sea, nada más, nada más. O sea, ellos lo ponen como si fuera algo guau, pero en realidad son dos call names o tres y un par de líneas nada más, que, bueno, un par de correcciones, o sea, eso, ¿sí? Después solucionaron varias cosas de la jugabilidad de gameplay que sí me parecieron muy buenas, ¿sí? Y me dieron buenas sensaciones, como le dije al principio, que son, por ejemplo, los pases. El sistema de pases lo mejoraron aún más. Vieron que antes en el fútbol, cuando vos dabas un pase, a veces el pase muchas veces quedaba muy corto, ¿no? Quedaba corto, sobre todo los pases largos, como que no tenía potencia. Bueno, ahora mejoraron eso, lo ajustaron a un mejor equilibrio, mejor estabilidad de los pases, y ya los pases no quedan tan cortos como antes. No solamente los pases cambiaron y mejoraron, sino también los controles, las defensas, los porteros, solamente en una cosa que ahora la voy a mencionar, y el tema de las faltas, ¿sí? El tema de los porteros lo que hicieron es implementar ajustes para que cuando el portero haga una parada con las puntas de los dedos, dice, sea ahora más fácil que el balón salga rechazado lejos de la portería, ya que antes la velocidad y la dirección del balón, que era despejado, podían ser inadecuadas, o como que quedaban ahí al borde del área para que venga el otro y meta el gol. De los porteros, solamente eso, todavía creo que a los porteros le faltan algunas cositas de tema de reacciones, es mi forma de pensar, ¿sí? No sé, me dirán ustedes ahí sus opiniones. Mitigaron, digamos, el tema este de que cada vez que un jugador chocaba con otro o rozaba con otro, ya cada rato cobraban falta. Ahora dicen que cobran menos falta, pero en las situaciones en que en verdad son faltas, el árbitro, por ejemplo, si está solo, si iba solo el jugador frente al arco, ahora es más probable que te saquen tarjeta roja, si está por ahí más cerca del área o es una falta más peligrosa. Así que vamos a ver cómo quedó eso, yo los partidos que estuve jugando noté como que hay mejoras en el tema de la falta, como que no cobran a cada rato, pitan a cada rato falta los árbitros. Así que bueno, también me dirán sus opiniones, pero siempre pueden haber cosas que se puedan corregir, si no es que todo está perfecto, no estoy diciendo que está perfecto todo, si no digo que hayan, son un poco de mejoras, ¿sí? También en el tema defensivo, en el posicionamiento defensivo, también hicieron algunas correcciones. Acá nuestro querido suscriptor Kassi nos mandó este screenshot de una desgracia que le pasó, que entrenó al arquero Courtois con una habilidad, ¿no? Al azar. ¿Y qué creen que le dieron de habilidad? Para penales, patadón en largo, patadón en corto, no. Marselleza. Sí, entrenó a Courtois y le dieron la habilidad de Marselleza. Konami, Konami sigue siendo Konami, o sea, tiene esas cosas, o sea, bueno, le dije que disfrute, que disfrute a Courtois ahora con la habilidad marselleza, no sé cuánto le va a usar, la verdad. Pero bueno, a veces puede pasar eso, no me extraña que por ejemplo le des un entrenamiento a tu Mbappé, que tenés ahí destacado, y le pongan habilidad para penales. No, no me extraña, sí, Konami sigue siendo Konami y se manda estas cosas todavía. Todavía siguen habiendo algunos bugs, también casi me mandó este video donde pasa esto con Messi, ¿no? Que se va la pelota al tiro de esquina y el tiro de esquina no lo tira él, sino que lo tira alguien de la tribuna, no sé quién. O sea, muy gracioso, la verdad, una locura. No sé, díganme ustedes si les pasa alguna de estas cosas y bugs y estos errores. Que esto pasa siempre, en cualquier juego siempre puede pasar. Cosas graciosas que en realidad, bueno, es el tema de las habilidades, creo yo que lo tienen que tratar de solucionar y que un arquero no tenga marselleza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, acá tenemos también actualización de los kits de Colo-Colo. Acá nos dice Nonoloco, una lástima que no escaneen a los jugadores, partners de Sudamérica, sí, una lástima. Tenemos la licencia de Colo-Colo, pero no tienen las caras escaneadas, muy mal Konami ahí, sí, muy mal el tema de los escaneos. Pero los kits están actualizados, eso sí. Tenemos mejoras en, apenas, pequeñas mejoras en los gráficos, en el juego. Seguramente al inicio habré mostrado, y ahora voy a mostrar también, el tema del movimiento de los pelos. Mejoraron el movimiento de los pelos de jugadores, se ven un poco más detallados. Digo, no es un cambio gráfico brutal en absoluto, no estoy diciendo acá en este video que es un cambio gráfico brutal, sino que es una pequeña mejora, un pequeño avance de Konami con el tema de los gráficos. Tenemos una comparativa con esta imagen que subió en las redes sociales, de Messi en la versión anterior y Messi en la versión 2.5 que es la actual. Y a Neymar antes y a Neymar ahora, también tenemos una actualización. Y creo que hay ciertas mejoras, el pelo se nota mejor, por ejemplo, por ahí algunas texturas, ¿no? Se nota algo de mejora. Sí, Konami va a paso de tortugas, es verdad. Va a un ritmo lentísimo en mejorar gráficamente el juego. Que mucha gente dice que el juego tiene gráficos de celulares, que esto... Que sí, que lo van mejorando muy lentamente, pero algo es algo. Sí, dentro de todo lo malo, algo es algo. Amigos, creo que este video se me va a hacer un poquito largo porque son muchas cosas, como les dije. Durandil acaba de descubrir en la base de datos, así como pasó en FIFA también, que descubrieron contenidos nuevos en la base de datos. En el fútbol, Durandil de la comunidad descubrió lo siguiente. Se pueden encontrar algunos datos de desarrollo de la Liga Master. Aquí hay una carpeta completa con dos escenas de elección de estilo de equipo. Tenga en cuenta que están presentes en la versión de móviles, por ahora. Fíjense que tenemos una captura donde, bueno, aparecen unos códigos, ¿no? Es el que lo entiende. Y aparecen códigos de LS, Master League. Y acá tenemos códigos que ya aparecen que se suman a los que ya habían encontrado. Antes habían encontrado códigos de lo que fueron, digamos, lo que serían, por ejemplo, temas de las transferencias, de la persona que hace los contratos, de periodistas, de entrevistas. O sea, todas cosas que van a aparecer, contenidos que van a aparecer dentro de la Liga Master. Y ahora encuentran escenas de elección de estilos de equipo. Así que se viene Liga Master, amigos, más adelante. Esperemos que este año, final de año, yo pienso que puede ser que llegue. Así que vamos a ver. Encontró nueva mención dentro del código del juego del modo cooperativo en línea en la fase de prueba y depuración según esta cadena. Fíjense que tenemos acá este screenshot que sacó él del código CopModeOpen del modo cooperativo que próximamente también va a llegar. No sé si va a llegar. Yo creo que el cooperativo llegaría antes que la Liga Master, pienso yo. Porque ya el online está todo armado, creo que faltaría meter el modo. La Liga Master creo que llevaría más tiempo porque tienen que meter más ligas, tienen que solucionar más cosas, el tema de la IA y todo eso. Creo que va a llevar más tiempo. Pero modo cooperativo, amigos, también está en el código del juego. Así que va a llegar al juego. Otra cosa que añadieron en el código del juego, no en el juego, sino en la base de datos. El estadio José Albalade se agregó en los archivos del juego, pero faltan texturas, obviamente. Todavía debe estar en proceso de conversión desde PES 2021. O sea, lo van a convertir desde PES 2021 hasta ahora el estadio del equipo de Portugal, del Sporting. ¿Se creyeron que se terminó? No se terminó todavía. Tenemos más cosas que descubrió Durandil. Noté la adición de una cadena de la Liga PNC con las ligas falsas que ya tenemos en el pasado. ¿Se acuerdan a Liga Fake de Pro Evolution que eran la PEU, la PLA y la Paz? Bueno, ahora se añadió una Liga PNC, tal vez una nueva Liga Falsa para los modos fuera de línea. Vamos a ver si va a ser una Liga Fake o va a ser una Liga nueva que van a añadir, licenciada, con, no sé, algo nuevo. Vamos a ver eso, amigos. Y sigue diciendo, se han agregado algunos modelos de copas falsas, incluida la UEFA Conference League. Los modelados 3D aún no están listos. Quizás agreguen el tema de la UEFA, la Copa de la UEFA, pero obviamente de forma Fake, porque ya saben que es la licencia de EA Sports. Así que vamos a ver, amigos, cuando va a llegar todo esto que está en el código fuente, o sea, en el código base del juego. Cuando Konami lo va a dar a la luz, creo que todavía le falta muchísimo al juego. Hay cosas que tienen que mejorar. El tema gráficos tiene que mejorar mucho porque a la gente no le gusta cómo se el juego gráficamente. Es una cosa que es así. El modelado de los jugadores, de los cuerpos de los jugadores le falta mucho. Pero, como dije al principio, tiene un gameplay y una jugabilidad, amigos, que sigue superando a FIFA 23. Y esperemos que Konami siga, bueno, puliendo la jugabilidad, pero que se empiece a centrar más en todos los contenidos que le faltan al juego. Para tener un juego bueno a la altura, un juego completo a que a finales de año y fútbol se pueda decir que sea un juego a la altura, con modos y con más agregados y contenidos que podamos disfrutar, amigos. Hasta acá este video. Gracias por ver. Gracias por estar. Like para más. Y nos vemos hasta la próxima.